Pues decía el señor Dalmado que está en contra y que no lo va a consentir. Pues si no querías café, toma el tristazo. Mira la siguiente noticia, dice Podemos criminaliza a ginecólogos, ostetas y matronas. No escapan al machismo de la sociedad. Dice, la última obsesión del Ministerio de Igualdad de Irene Montero apunta directamente a ginecólogos, ostetas y matronas por ejercer lo que denominan violencia ostétrica. Un supuesto maltrato que desde la óptica del feminismo radical sufre la mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, humillada o lastimada física y psicológicamente. No escapan al machismo de la sociedad, afirman a través de una revista de recién publicación, InMujer, que financia igualdad poniendo en la diana a miles de sanitarios que día a día salvan la vida de millones de mujeres y niños en los partos. Se trata, denuncian de una violencia estructural e institucional que emana de una cultura patriarcal que afecta a diversos ámbitos incluyendo las ciencias médicas. La ponen al mismo nivel de la violencia de género y han dado lugar al nacimiento de asociaciones como El Parto es Nuestro. Para estos activistas, la violencia ostétrica representa un abuso de poder por parte de las instituciones y de sus profesionales de la salud hacia la autonomía de la mujer. Es notable que Igualdad hable de machismo patriarcal en ginecología y ostreticia, donde la mayoría de los profesionales de hospitales en España son mujeres, un 70% son mujeres en el año 2019, según las estadísticas del Ministerio de Sanidad. Dice, esto ha llevado a que colectivos médicos como la Sociedad Andaluza de Ginecología plante cara a los delirios ideológicos de Montero alertando de que equipara de forma generalizada la supuesta mala praxis de los profesionales sanitarios a una modalidad más de la violencia de género. Es una falta de respeto a los profesionales cuyo único interés es mejorar cada día la atención perinatal en nuestros servicios, ha denunciado. Salvaron a sus dos hijos. Llama la atención que la cruzada de Montero sea contra los mismos a los que ella agradeció por el cuidado de sus hijos prematuros en septiembre de 2018. Dos de sus tres hijos, Leo y Manuel, nacieron de forma prematura en julio con seis meses de gestación. Tanto ella como su pareja, Pablo Iglesias, se declararon eternamente agradecidos a una serie de doctores en particular. Hemos tenido la suerte, como todos los padres y madres de niños prematuros del hospital Gregorio Imañol, de que el doctor Manuel Sánchez Luna fue su ángel de la guarda. Muchos saben que Manuel es una eminencia mundial en el cuidado de los pulmones prematuros, pero solo las madres y padres de sus niños sabemos que, ante todo, es un hombre cariñoso y bueno. A ese hombre y a su equipo le queremos dar las gracias. Han reconocido. Pues amigos, ahí lo tienen. Después de salvarle a sus dos hijos, Irene Montero se lo agradece diciendo que todos estos profesionales de la sanidad que salvan niños, que salvan mujeres, que hacen una labor impagable, pues ejercen violencia de género. ¿Tú sabes para dónde va eso, Jesús Ángel? Disculpa que me meta. Eso va, lo que van a perseguir con esto, finalmente, es penalizar la objeción de conciencia. Porque esto va a ir avanzando. Esto va a ir avanzando y entonces va a llegar un punto en el que llegar a un hospital público y va a exigir un aborto, exigirlo, va a ser derecho. Entonces, el médico que se niegue, que diga, no, yo no practico, va a ser sancionado, va a ser penalmente sancionado, porque ni siquiera van a permitirle al médico decidir si quiere o no formar parte de los matones estos que practican abortos. Porque lo reiteraré, lo dije aquí que recuerdo que Bertrand Endongo me dijo que no, que estaban en libertad. El aborto es un asesinato agravado por el vínculo. Repeat after me. El aborto es un asesinato agravado por el vínculo. En ese asesinato intervienen dos autores materiales. El que lleva a la víctima y el que mete el aparato para destrozar la víctima. Y una cantidad de autores intelectuales y cómplices que van desde Planned Parenthood, propietarios de clínicas abortistas, gobierno español y panda de periodistas subvencionados que se dedican a promover esa aberración por todos los medios. Todos ustedes son cómplices de asesinato. Así la ley diga lo contrario. Hoy, la verdad, en algún momento saldrá a flote. Yo que además fui acusado por la clínica de Ator y Cristina Almeida, cuestión que gané a ellos dos. Quiero decir que paralelo a esto está también la ley de eutanasia. La ley de eutanasia es otro genocidio junto con la ley del aborto que hay que abolir inmediatamente. ¿Ya está? Sí. Se queda así. La ley de eutanasia es otro genocidio.